Dale Señor el descanso eterno, que el alma de nuestro hermano Cosme Rojas Méndez descanse en paz. Como niño quiere estar, tómame tu abrazo y álmeme caminar. Quiero que me toques, que me cedes ahora, hazme transparente y dame de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Quinto misterio La coronación de María como reina de cielo y tierra Oh María, madre de Jesús y madre nuestra Acepta las peticiones que te hacemos en favor de nuestro hermano Cosme Rojas Méndez Y te pedimos que le consigas a tu amado y con Jesús La gracia de alcanzar misericordia Y por tus ruegos, madre mía Pueda participar más pronto del reino celestial Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!